La cuarta edición de Bici Capital, el evento de moda vanguardista de Bogotá, inició con el objetivo de conectar al consumidor del sistema moda con lo mejor del diseño colombiano, a través de experiencias disruptivas que se vivirán en tres locaciones emblemáticas en la ciudad. El Teatro Faenza, Teatro México y Mapa Teatro son lugares en los que se abrirá el diálogo durante tres días entre diferentes formas de sentir, pensar, hacer y vivir la moda en el encuentro de diseño y tendencias que organiza el Instituto Colombiano de Moda y Next Moda. Durante Bismarck, el eje de conocimiento del evento, se realizarán conferencias y conversatorios gratuitos, dirigidos a todos los apasionados del sistema moda con un objetivo claro, fortalecer el entendimiento del mundo de la moda en Colombia e inspirar a los asistentes a través de conferencias de alto perfil. Con información de Eremiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.